Ey, S-A-L-O, esa es el olor Ah, ey, 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 ey Chingame mami como si no hay un mañana Y si tu huevo te cela, dile que yo soy tu pana Ey, soy tu pana, wow, soy tu pana Ey, ven y pélamelo como una banana Y rebota, rebota y enséñame esa estetota Que le voy a meterle un tiro a tu hermano Si se guía es chota, ey De chota, wow, de chota Va a los tiros de la goma, la capota Y wow, dejo, mami, yo no me lo imaginé Yo me caqueteaba tu nombre cuando eras un nene Y soy sincero, ey, soy sincero Desde que yo estoy contigo ya no gato más en cuero Y ese culo yo lo quiero, la movida en play Porque yo soy rapero y como estoy primero Tan de malo, segundo y tercero, ey Zapatito roto, cámbialo por otro Y abre esas piernas que quiero verle ese toto Y bajo un río No somos pingüinos, pero siempre estamos fríos Y mueve la chapi Ustedes le cobran a mí, me lo mandan de gratis Y si se porta mal, ponlo en cuatro Que voy a dar lulati Me pegué con tati, millonario hace rati Como soy famoso, piensan que soy iluminati Que Dios te reprenda Soy fiel a los chavos y a las prendas Cogí cuernos de Karina y Brenda Que aprendí, aprendí que por más grande que tú tengas Al bicho quieren probar de otro pipí Entonces dime a mí, dime a mí Pa' que tú me cojas de pendejo a mí Mami, yo te cojo a ti Mueve ese culo como Cardi Ve que pone traviesa cuando me ve Empezamos a las diez, terminamos a las tres Le digo que la quiero hasta que me cree Mueve, mueve, mueve ese trasero Voy a hacer que te olvides de tu primero Mami, no quiero un canto El bizcocho entero la llamó pa' sexo Y no me pone, pero es una pusa dura Ponte bellaca y meneame la cola Yeah, tu mai contigo botó la bola Uh, booty que patea como pistola A mí tampoco me hablen de una Rihanna Dice que no chinga si no hay marihuana La pasan mejor si no está buena y sana Le encanta la movie, titeria y cubana Le gustan mayores, no está pa' novato No está pa' romance, nunca tuvo gato Uchi de la cabeza hasta los zapatos Ese booty tuyo no cuesta barato Ninguno la trata como yo la trato Se lo meto, grito y llora, si lo saco Ase toca, ya nadie tiene sus datos La pillo con otra y yo mismo lo mato Voy a darte hasta que los gritos Se escuchan afuera Voy a tratarte como si tú fueses una cualquiera Chingame mami como si no hay una mañana Y si tú me botesela Dile que yo soy tu pana Ey, soy tu pana Wow, soy tu pana Ey, ven y pélamelo como una banana Y rebota, rebota Y enséñame esa estetota Que le voy a meterle un tiro a tu hermano Si se guía es chota Ey, de chota Wow, de chota Ve los tiros de la goma a la capota Ey, me rendí que se lo vamos a romper de tu puñeta Fresh, ey Me llamas cuando estás horny Como un horno Desde que no veo ese booty tengo un trastorno Si me tiras llego más rápido que un centorno Eso que tú traes un regalo, chica, eso no es un adorno Así que, mueve, mueve Tengo quince y ella diecinueve Y me tiras todos los jueves Pa' que el viernes yo le caiga y la pruebe Quieres que yo solamente se lo mueve Olito yo tengo body, oh Body, oh, pero tú matas los sicario Y yo te rompo hasta los ovaries Las tromagos no son necesarios Dile al jevo tuyo que se viste conmigo en los comentarios Fresh, fresh Se murió y carto huele Mi movie no sale de la tele Tenemos los verdaderos palos y no son de peles Me lleva pa'l baño de la disco pa' que me lo pele Y que yo se la desmanteles Chambi el pavo No sé quién es El pavo y el puta Muéveme ese culo Polo aquí sin disimulo Que contigo yo estimulo Y en tu cara me yaculo Olvidemos a tu jevo Ese pendejo mama huevo Baby, dile que tú andas con el mejor de todos los nuevos Él es un cuernudo Y conmigo te la vives Que deje de joderte Que ella parece un detectivo Se la pasa en mi Instagram Ese cabrón es otro fan Quiere estar metido en mi movie Ya yo sé cuál es su plan Si supiera que me comí esa pussy Conmigo se jode, esto es for fake music Llegó Rolea y eso es que no ha probado el Tusi Se pinte santa y la diabla es hija de Lucy S-A-L-O Es Saelo, lolo, lolo ¿Quién más? ¿Quién más pa' hacer? Hey, Miguel Saelo Nica Saelo El pavo y el puta ya lo vi El pantano Ni no lo lleve No te el corazón bube Yo lo vamos a dar Pam, 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 brrrrra OMB, ah Por encima de todos ustedes Yeah, mueve, mueve Benny, Benny OMB, OMB Ey, ey Fresh El metro record Freestyle Mania Season